Hola, hola a todos, yo soy la Fer y hoy les traigo un nuevo Plan With Me, esta vez de la semana, del 13 de febrero al 19 de febrero. ¿Por qué? Porque va a ser el 14 de febrero, el Día de los Enemorados, o San Valentín, o como sea. Y nosotros, como tienda Pixel Pony Store, hicimos un mini pack de San Valentín, bueno, de Enemorados. Incluso mis uñitas traté de hacer un corazón y algo ad hoc. Les voy a mostrar el pack y después vamos con la decoración. Vamos con el mini pack. Tenemos acá un corazón que dice mini pack enamorados Pixel Pony Store. La idea es que este, como es sticker, se usa igual y nosotros le pegamos algo encima para borrar las letras. Entonces, reutilizamos este corazoncito en alguna parte. Luego, tenemos una lámina con muchos corazones. Love, Coffee is my Valentine, La pizza es mi único amor. Y me hacía más feliz. Luego, tenemos conejitos, ositos, gatitos, etcétera, de Lime. Todos con motivos de amor, corazones. Muy, muy amorosito. Y además, el pack trae un lápiz de regalo. Tenemos estos diseños y otros más. Ahí es elección. Y, como digo siempre, sin más preámbulos, nos vamos a la decoración. Y, como digo siempre, sin más preámbulos, nos vamos a la decoración. Y, como digo siempre, sin más preámbulos, nos vamos a la decoración. Y, como digo siempre, sin más preámbulos, nos vamos a la decoración. Y, como digo siempre, sin más preámbulos, nos vamos a la decoración. Y, como digo siempre, sin más preámbulos, nos vamos a la decoración. Así quedaría entonces mi semanita del 14 de febrero. Ya puse mi sticker de hidratación y, como meta personal, pero yo puse por vacaciones, subir videos después y los tenemos. Al final, siento que ocupé pocos stickers de un pack para poder complementar con otro, no sé, lo de jodarte, el de todo moda y bachite. De corazones y ese rojito con línea. Lo bueno es que, siempre como quedan, puedo decorar la vista mensual. Eso sería entonces, chicos. Muchísimas gracias por ver. Si les gustó, recuerden darle like. Se pueden suscribir. Suscribir. Y, nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.